¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido Real Esportín de Gijón Cero, Huesca Cero ¡Dios! Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias a todos los que veis estos vídeos Muchísimas gracias a los que los compartís en redes sociales, a los que comentáis, a los nuevos suscriptores Sean bienvenidos y evidentemente a todos aquellos que dejáis me gusta Ya que hay el primer vídeo de 2024, vamos a poner esa cifra de likes Bueno, pues yo que sé, de corte, ¿no? 2024 para arriba Desearos feliz año, seguimos por aquí, llevo parado sin hacer vídeos por lo menos Que yo recuerdo, creo que igual un par de semanas, llevaba el Esportín un mes sin jugar Pues yo tres semanas sin hacer vídeos tranquilísimamente Pero estamos retornando poco a poco, así que eso, vamos pa'lante 2024, volvíamos al templo después de, pues eso, creo que fueron 25 días Se hizo largo, la verdad que ya sabéis, al estar eliminados de Copa Pues no tuvimos ningún tipo de competición Tampoco hubo ningún amistoso ni nada por medio del primer equipo Y bueno, pues volvíamos hoy al templo contra un Huesca que acariciaba los puestos de descenso Creo que cuarta posición por la cola Y que, bueno, pues llegaba al Molinón Y no hay intención de, entiendo, salir de ahí abajo Aunque realmente en cuanto a fútbol, pues propusieron más bien poco, ¿vale? Hay que decirlo todo porque el Huesca vino hoy a sacar algo A sacar un empate que ya lo que se llevaron Tenemos algunos bajes importantes El Cali, Insua, Nacho Méndez Jugadores que, pues por lesión o por sanción no estaban disponibles Pero también os digo que los que entraron en el once Sin esperarnoslo mucho, tremendos partidazos Por ejemplo, vengo a decir el caso de Diego Sánchez Quiero ser el primero al que mencioné porque me pareció que hizo Un partido excelso, brutal, increíble Un tío que está contando con muy pocos minutos No sé cuántos minutos llevaba Diego hasta el día de hoy Pero el partidazo que se clavó y jugando de central Me pareció maravilloso Bien al corte, bien en la salida de balón Rápido en las cobertures Incluso saliendo por banda O sea, creo que hizo un partidazo mayúsculo Y a lo mejor no fue el mejor del equipo Porque también tenemos un Rivera que hasta que Reventaron en la pierna Era increíble como estaba manejando en medio del campo Lo mismo que Roque Mesa mientras que duró la gasolina Lo mismo que Robert Pierre también en la zaga Muchos hablaba este mercado de que igual Diego Sánchez tenía que salir De que igual Nacho Martín tenía que salir Pues hoy jugaron los dos También el que salió, que no lo mencioné Fue Jordan Carrillo Ya salió de nuevo a Santos Laguna Tras la cesión, rompieron cesión Vuelve para allá Tenemos esa ficha libre Sabemos que probablemente venga Mario González desde Los Ángeles FC Haremos un vídeo sobre eso, más en concreto Cuando haya el fichaje Pues hablaremos de la salida, hablaremos de la llegada Tampoco hay mucho que decir porque Jordan Digamos que fue aquí en el Sporting una estrella estrellada Vino de Superpromesa Sub-23 de México, etc. Con Abelardo jugó algo Con Ramírez jugó casi nada Y pues básicamente Un gran fracaso En cuanto a una operación interna de Orlegui De este desde os traemos un jugador de México Para aquí, para potenciar Porque llevo bueno, etc. Pues aquí no cuajo Por ejemplo, Otero A priori Sí que está funcionando mucho mejor Y otra de él es que también está siendo horrible Y es la de Geraldino Que espero que sea el próximo en salir Y en liberar Esa ficha que nos puede venir bien Para traer un extremo Un delantero O lo que pueda necesitar el equipo Vamos a hablar de la alineación Que empiezo hablando de los jugadores Y no os digo la alineación Salíamos con Yáñez Teníamos a Pascano lateral derecho Robert Pierre, Diego Sánchez, Cote Luego Rivera con Roque Mesa Sala de máquinas Banda derecha, Hassan Banda izquierda, Gaspi Y arriba, Otero con Campuzano Por ejemplo, otro de los que no mencioné Fue Cote El partidazo que se vuelve a clavar Cote hoy Una vez más Y mayúsculo Creo que hubo jugadores que hicieron partido Muy, muy top Muy, muy top Pero muy, muy, muy top Y otros de los que esperábamos más Pues pasaron un poco entre sombres Ahí y tal Por ejemplo, Gaspi Yo, Gaspi, ya sabéis que soy un enamorado de él Pues hoy Gaspi no lo vi No lo vi ahí con esa chispa Con esa frescura Con esa, no sé No tiro a puerta Que sabemos que es uno de los puntos fuertes No apareció por el área No apareció por dentro No enganchó muy bien También, por ejemplo, Hassan Que Hassan encaró mucho Atacó mucho Pero las ocasiones que tuvo Tuvo ahí un tirín Que salió en el lateral de la red No consiguió puerta Pero bueno, Hassan En cualquier caso Siempre te está dando Porque siempre está encarando Y la defensa del Huesca Lo que hacía era ir tres tíos a Hassan Los cambios, por ejemplo Que entró Yuca Pues Yuca entró y Como si entro yo También luego metió a Nacho Martín Que lo mismo también bien De no tener muchos minutos Bueno, pues hizo ahí un poquitín El trabajo sucio No entiendo tampoco Que no juegue Varane La verdad que me está sorprendiendo Que ni caliente Entró también Lozano Que bueno, tuvo ahí una jugadina Que pegó un golpeo desde fuera del área Pero bueno Vilo un poquitín Coibío Yo creo que si guaje Lo que falta ahí un poquitín Pues eso de ir jugando Ir cogiendo minutos Confianza Y decir Soy bueno Porque soy bueno Voy a encarar Voy a encarar Voy a encarar Voy a intentar No tener miedo Y decir Buf, no un caro Que si lo hago mal Van a pitame Tú guaje tira de ella Que el molinón Quiero a los guajes de mareo Y hasta que no entames muches No te va a pasar nada O sea, tú Daí para allá Y maera Una de las cosas Que menos me gustó De la alineación Y que creo que ya va siendo Recurrente varios partidos Y cuando jugamos en casa Salir con Pascanu De lateral derecho Y no porque Pascanu Juegue mal ¿Vale? Porque Pascanu hizo un partido Correcto en la suposición Que además está fuera de posición Pero Hablando ya Toro pasado Hoy necesitabas Hueco de la defensa central Tapalu Tienes a Pascanu Que es de lateral derecho Diego Sánchez a priori Aunque sea polivalente Y el lateral izquierdo ¿Vale? A priori Que te jugó de puta madre De central Por eso digo a Toro pasado A lo mejor Hablo Siendo yo entrenador Pues dices tú Bueno Pascanu y Robert Pierre Que son los dos centrales Cote Y luego meta en banda derecha Guille Rosas Porque juega en casa Y porque sé que el Huesca Va a venir a replegar Va a venir a Metérseme un poco atrás A amarrar Entonces claro Tú tienes a Guille con Hassan Y sabemos que por lo menos Los dos contra uno En banda derecha Van a ser mucho más efectivos A priori Vuelvo a lo mismo De hecho en la segunda parte Fue uno de los primeros cambios Que hizo Si no me equivoco Igual fue el primero El que hizo De quitar a Pascanu Y meter a Guille Rosas Pues por eso Mismamente Porque está viendo que llegues Llegues Tú pasaste No te voy a decir una exageración Pero 30 minutos del partido Tenéis todo tu equipo En el campo del Huesca Porque el Huesca Estaba Prensado ahí Como un tacu cordero Ahí de carne Prensada Y dices tú Gallu ¿Qué pasa máquina? Más profundidad Más versatilidad Más ayudes a Hassan En este caso Pero bueno Hablamos ya de ser entrenadores Y de jugar al fútbol Manager aquí todos Roque Mesa Con Rivera Partidazo Sí que es cierto que Roque Mesa Yo creo que los últimos 15 minutos El probe hombre Corrió como una bestia Ya no daba para más Iba físicamente ya un pelín desbordado Pero también te digo Que Roque Mesa Hoy da dos balones Dos pases De puta madre Que los dos acaben Con un tiro al palo Uno de Otero Otro de Campuzano Y luego Hacele un tercer tiro al palo O sea hoy hiciste Tres tiros al palo Y acabes a ceros Más Un par de paradones De puta madre Del porterín del Huesca Uno a Campuzano En un pase de la muerte Entre comillas Pase atrás Que enganche con la derecha Y otra un tiro de Roque Mesa Lo mismo con Azurda Que la envenenó Tipo tiro mítico de calidad De los que haces tú En el FIFA con Son Que van a la escuadra O con Salah Pues así Hice una volada espectacular No sé si va afuera o no Pero bueno En cualquier caso Fue increíble El partidazo de Rivera Cátedra Hasta que se lesionó Cátedra Creo Desde donde yo lo veo En la grada Yo vi a Rivera hoy Más fino Yo no sé si He hecho espalda Infló músculo Bajó panza O qué Pero lo vi muy fino Lo vi muy ágil Muy rápido tío O sea Rivera sabemos Que un futbolista Corpulente Un potente Que hay que mover ahí Mucha masa ósea Pero tronco Bilu muy bien O sea Bilu muy bien Excepcional diría Muy bien El tema bueno Fue eso Que acabó sangrando por la pata Con una jugada de baloncigan De manual Y bueno pues Lo que hay San lo que os comentaba San lo que os comentaba Muy bien Muy vertical Falta ahí ese puntín de puntería Para empezar a emboquillar Pero bueno Trabajamos en ello Pizique lo que comentaba también Un pelín gris Un pelín apagado Faltó me más gaspi Faltó me más de gaspi De querer ese balón Y querer Probar y querer hacer cosas Y aparecer más por dentro Pero bueno No pasa nada Arriba Campuzano con Otero Que lo hicieron muy bien O sea Otero trabajó mucho Sigue cierto que no tuvo Bueno tuvo el trabucazos y el palo Pero tampoco tuvo ninguna ocasión Más digamos clara Peleó mucho Luego también en la segunda parte Hubo un momento Cuando yo entró Fran Villalba Que cabelló a banda izquierda Me dio la sensación De que entró un poco más Por banda izquierda Pero bueno Bien Otero Sigue cierto que bueno Dios una pena Que no entrara el petardazo Esi Y Campuzano pues Con las limitaciones En cuanto a físico Para ser un 9 Me refiero Por arriba de cabeza Tiene lo complicado Porque para saltar Contra esos vigues Yo he jodido Y bueno pues Espera el choque De hecho hubo un par de jueves Que fue al choque Con el central Que sacaba fácil Tres cabecas Echando y cojones Y luego el balón Que clava Roque Mesa Que hace una pinchada Espectacular Y luego Acábala el primer palo Pega en el palo Cae el rechace Tiene y pega ahí al portero Mala suerte Hoy no ganes por mala suerte Hoy no ganes por mala suerte Hoy no ganes Por esa falta de puntería Hoy no ganes Porque a lo mejor De los 200 centros Se hicieron entre Roque Cote Y Hassan Si tienes un 9 Que esté bien situado Dentro del área Que sepa colocarse Y moverse bien Dentro del área Pues alguna rematará Porque es que hubo centros Muy buenos Hubo balones colgados Espectaculares Pero No hay que los enganche No hay quien te vaya Por dentro del área Con ese punto de Puedo atacarte aquí Ya lo que hay Y esperemos que El fichaje de Mario González Sea ese 9 Que necesitamos Justo para esa función Que creo que nos puede dar Muchos 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 puntos En serio De los cambios Nacho Martín Yo creo que entró Y hizo lo bien La verdad Cumplió con lo que Tenía que hacer Que era Seguir pivoteando Hombre Obviamente sustituí Esa un gran Rivera Que vuelvo a decir Que no sé si sería El mejor del partido O top 3 del partido Pero Hizo un partidazo de locos Álex Lozano Que lo que comenté Hay que dar partidos Hay que dar minutos Y hay que dejarlo Que pille confianza Creo que si Pavo Si sigue así Si sigue trabajando Si sigue esforzándose Que no se engorile Que no diga Si yo aquí Ya soy ahora El nuevo No no Tú piensa en la tierra Traballar guaje Y encarar Encarar Y ferruchala Yuka lo que comentaba También Que bueno Pues sí que es cierto Que seguimos esperando Que la punta de lanza Que nos guíe Y que meta algún gol O que haga algo Porque hoy Sinceramente Pues No hizo nada Y luego también Entró Fran Villalba Que lo vi bastante bien Quiso la pelota Cabeza arriba Metió varios balonucos Interesantes Filtrados a la espalda Bueno Cuando un equipo Se te cierra tanto Cuando un equipo Mete tanta gente atrás Tener un tío como Villalba Que tiene esa visión Y esa templanza Calidad técnica Como lo queráis llamar Pa En ese hueco Metete el balón Pues Es muy importante Que tenga la confianza Y que tenga la disponibilidad De hacerlo Pero claro También era muy difícil Porque arriba era Ya te digo Faltaba Faltaba pólvora No sé Yo hoy veía Veía que teníamos Mucha gente por ahí arriba Pero quietos No había Sabes Desmarques al corte Bueno Cosas mías Percepciones mías A lo mejor tú Viste otra cosa Estás dejando marchar Puntos en casa Y esto Volvemos a lo mismo Yo muy largo Y muy largo ya Pero vas a acordarte De estos dos puntos Y de los que dejaste Al corcón Y de los que te dejaste Con la morevieta Y de los que no sé qué Y los de aquí Y los que te quitaron por aquí Y los que te quitó El árbitro por allá Que bueno Del árbitro hoy Tampoco quería decir mucho Porque es que fue muy malo O sea muy malo Hay una jugada Que todavía no vi La replay A ver qué coño pasó Fue una mano clarísima Dentro del área Era penalti Y luego pitó fuera a juego Yo no vi La jugada No vi el plano Porque nos lo pusieron allí Las líneas En la pantalla del molinón Pero ya me dirás tú Lo que veo En una pantalla Que está a 100 metros Y una imagen así Con unas líneas O sea No se veía No la vi No la busqué siquiera Espero que esté bien pitado Y que haya sido fuera a juego Porque si no Sería ya otro tracking más Teniendo en cuenta Pues que por ejemplo En la primera parte Hay una falta clarísima En la frontal del área A Hassan Que no la pita Y luego te pita la contra Luego saque ese amarillo Diego Sánchez ¿Sabes lo que te digo? Hay jugadas Pérdidas de tiempo La cantidad de tiempo Que se perdió hoy La cantidad de tiempo Que perdió el portero del Huesca Hoy que era cine total El árbitro en la frontal del área Mirando para el portero Y el portero perdiendo tiempo Y él en la frontal del área Mirando para el portero Y el portero perdiendo tiempo Mientras que Él miraba para el portero En la frontal del área El portero seguía perdiendo tiempo Él seguía en la frontal del área Mirando para el portero Luego hacía ya sí Y el portero decía Sí, pues te muevo el balón Un poco más para la derecha Y él seguía Y decía sí Y así Y así Y así Quemando, quemando, quemando El árbitro permitía El portero estaba a gusto De puto chill Sin que lo jodiese a absolutamente nadie Respeto el estilo Tú vienes a sacar lo que puedas Vienes a sacar un empate Tienes que defenderlo Ya sea con la redonda Ya sea sin la redonda Ya sea fingiendo Ya sea perdiendo tiempo Sea como sea Y el fútbol de cada uno Nosotros tenemos La mentalidad de ir a por partido De querer meter goles Para querer ganar Oye, el Huesca Ahora mismo la situación que está Necesita sacar puntos De donde sea De debajo de las piedras Yo levanto aquí La alfombría Y digo un punto Pues un punto que viene para casa ¿Sabes lo que te digo? No, entonces Mientras que el árbitro lo permita Y son muy malos Porque son muy malos Pues seguimos Sigue O sea, en la rula No pregunten Apúntenlo de los arbitrajes Este año Y es para hacer un documental Y que lo metan En la sección terror De, pues no sé Pre-envídeo, Netflix Alguna plataforma de estés Porque es increíble Lo malos que son Joder Es que vale que puedan Tener mala fe Pero es que son Malísimos Joder Son malísimos Coño Yo pensaba que esto Dejamoslo atrás en el 2023 Pero es que Nada Sigue todo igual Un poco más que añadir Peña Vamos a tener IFE La semana que viene Hay mercado abierto Esta semana seguiremos Con los directinos También ahí en Twitch Hablando de tal Tendréis esta semana Durante semana Un vídeo hablando Del fichaje Si es que hay alguno De lo de Carrillo Pues lo mencionaré Dentro de ese vídeo Si es que hay algún fichaje Y bueno Pues nada Que seguimos por aquí Un año y más Poco a poco Tranquilísimamente a gusto Disfrutando Muchísimas gracias Por ver el vídeo No olvidéis Seguidme aquí en Youtube Dejarme gusta Tenéis mi Twitter Mi Instagram Si usáis la red social Esta nueva También estoy por ahí ya El Opi23 En el TikTok En el Twitch En el Kik Por la cuenca aquí Del Nalón En fin Que mañana lunes El que nunca falla Va a tocar campana Eh Yo a mí a las 7.45 A ti a lo mejor antes A ti a lo mejor después Igual tú te levantes a las 12 Mesa puesta Agustísimo Y dices tú ¿Sabes quién va a trabajar? Pues yo no A mí Eh Yo trinco subvención Me la pela Ahí a cada uno Venga anda Un abrazo fuerte Chao A ti a lo mejor antes A ti a lo mejor antes